Mira Te gustaría que te diga que ya no te amó Te gustaría que te diga por qué esto pasó Te gustaría que te diga por qué se murió Te gustaría que te diga por qué me dolió Yeah, pero fuck it Yo no estoy puesto pa' drama, cabrón, estoy en poque No te necesito, para na' For relationship, aquí no hay nada, ey No vengas pidiendo perdón I don't give a fuck, baby, I don't give a fuck Pero la verdad es que así te extraño Cuando me dejaste cito daño Cuántas noches solo llorándote, llorándote Mirando tus fotos, sufriéndote Recordando de mi mente un T.V.T Cuando me abrazabas después de ser